¿Qué Hugo? Hay que despedir a Hugo Hay que despedir a Hugo porque se nos está yendo el programa Hugo de Cuco desde La Rioja te despedimos ¿Cómo estás allí? Bueno, nos estamos bien, muy bien Nos estamos despidiendo, mañana vamos a estar En San Agasta, un lugar que queda realmente muy cerquita De aquí, un lugar muy lindo Gracias a Luis Solorza, a José Luis Maquia, a Alejandro Proilo, al equipo técnico de Canal 9 De aquí de La Rioja, a los amigos de Chepe Chaya Y también a Kike que le manda un saludo A su marido Ariel que está en Medosa Amigos, no pierdan las ilusiones, no abandonen los sueños Nunca, yo les juro, les aseguro Que de corazón, si uno lo desea, se cumplen Miren si no, hasta donde hemos llegado Amigos, gracias, es un placer Nos encontramos mañana, adiós, chau Adiós, hasta mañana